qué tal a todos estamos transmitiendo en vivo y en directo por el facebook de diario el tribuno estamos en esta oportunidad es la hora 10 28 de la mañana estamos en la entrada del parque de zona sur parque urbano que ya está próximo a ser terminado ahí estamos viendo están haciendo trabajo trabajos de parquización están trabajando también sobre la parada de colectivo que da a la avenida ex combatientes de malvinas hermosa mañana en salta capital y así está el parque urbano de zona sur próximos en los próximos días seguramente ya lo van a estar inaugurando están terminando los trabajos de iluminación de parquización y también quieren dejar a punto la calle en la entrada principal vamos a mostrarte aquí desde afuera porque todavía no está habilitado el ingreso vemos muchos muchos elementos para hacer gimnasia para los que están acostumbrados a usar los espacios públicos ahí vemos y te vamos a mostrar una pista para practicar con skate para andar en roller también para los más chicos que les gusta mucho disfrutar bueno recordemos que en salta capital hay tres parques tenés en zona norte el parque bicentenario en zona sudeste el parque de la familia ahí te muestro los elementos elementos para disfrutar y hacer un poco de vida saludable aquí en el parque urbano de zona sur estamos en vivo por el facebook de diario el tribuno y aquí ya estamos próximos a la pista de skate también posee una linda parqueización del lado de adentro vemos juegos que también tienen césped sintético estamos en vivo y en directo por el facebook de diario el tribuno ahí estás apreciando la fabulosa pista y vemos juegos para chicos muy pequeños para chicos de mediana edad y para chicos grandes es fabuloso este parque en zona sur un parque muy esperado por esta zona de la ciudad vamos a ver si llegamos los chicos o los chicos de toda esta zona van a estar enloquecidos con todos los juegos recordemos que son muchos los barrios aquí en esta zona ahí estamos viendo las bancas que hay con los canteros a los costados bueno ya está próximo a inaugurar están realizando las últimas tareas de iluminación ahí estamos viendo los faroles con lo que va a contar este parque urbano ubicado en la zona sur de la ciudad de salta recordemos que sólo restan ajustes en la iluminación están realizando los trabajos de parqueización estamos viendo tierra nueva con césped que está comenzando a crecer en la zona sur de la ciudad de salta el parque está ubicado sobre la avenida ex combatientes de malvina está casi terminado ya este nuevo parque que sumará otro espacio recreativo en el sector de los barrios san francisco bancario barrio limache barrio el tribuno el inter sindical barrio san carlos son los barrios que están ubicados en zona sur ahí vemos los distintos toboganes para chicos todo de plásticos muy resistente vemos como una forma de tela de araña también para que los más chicos puedan trepar un lugar fabuloso y también una novedad en este parque también para los chicos que se quieren iniciar ahí vemos también una gran cantidad de espacio para caminar si quieres venir a disfrutar del aire puro aquí en zona sur el parque urbano de zona sur está casi terminado falta falta nada diríamos para que abra su puerta este fabuloso parque ubicado en la zona sur de la ciudad esto es para los que visitan esta zona para los que transcurren transitan a diario recordamos que el secretario de obra pública de la provincia hugo de la fuente precisó que sólo restan la puesta a punto del sistema lumínico y algunos trabajos de pavimentación de arterias adyacentes para su habilitación ahí te estamos mostrando los trabajos de iluminación ya están lo están poniendo a punto y también dice trabajos de pavimentación para que sea fluida la entrada y la circulación en este parque ubicado en zona sur de la ciudad de salta recordamos que muchos son los barrios que integran la zona sur de la ciudad barrio tribuno está al frente barrio inter sindical en diagonal barrio bancario está al costado ampliación bancario barrio limache está en la parte de atrás barrio san carlos hacia el sur también te contamos los barrios de tenemos barrio san remo barrio morosini muchos barrios que integran también no sólo este es el único parque en la ciudad sino que hay dos más también tenés en zona norte el parque bicentenario y en zona sudeste el parque de la familia todo eso son parques que se usan mucho los fines de semana la gente sale a caminar también en parque bicentenario salen a andar en bicicletas a jugar un poco a la pelota tiene tiene mucho lugar para disfrutar se realizan espectáculos también como en el día del niño en distintas fechas se realizan los espectáculos en los distintos parques que hay en la ciudad de salta bueno este es el parque urbano ubicado en zona sur que está próximo a abrir sus puertas de este nuevo espacio es un espacio de encuentro y recreación al aire libre tiene en el centro ahí estamos viendo una plaza seca un anfiteatro con pantalla led gigante para espectáculos audiovisuales tiene reciente mostramos el lugar un skate park para los amantes del skate y las patinetas se pueden realizar caminatas hay ciclovías la parquización que la estuvimos viendo están realizando en la puerta de ingreso también va a tener el estacionamiento entre otras áreas este es el parque urbano de zona sur hermoso está el parque ojalá que los chicos lo disfruten a cuidar siempre los lo que uno utiliza a cuidarlo como si fueran de uno y también a mantenerlos limpios no tirar la basura vemos también los cestos de basura que están por todo el parque también así que a ser limpio si comes un caramelo te guardas el papel en el bolsillo y cuando estés próximo al cesto de basura lo tiras así mantenemos la limpieza y todos disfrutamos de este hermoso lugar al aire libre aquí en la zona sur de la ciudad de salta bueno nosotros nos vamos despidiendo esta transmisión desde el tribuno vamos poniendo punto final recordar nuestra página web es triple w punto el tribuno punto com barra salta también las redes sociales nos encontrás como el tribuno salta nosotros nos vamos despidiendo aquí desde el skate park la pista de skate hermosa hasta el parque en general esperemos que próximamente pueda abrir sus puertas y todos los chicos grandes abuelos vengan a disfrutar de este hermoso espacio al aire libre nosotros nos despedimos seguida volvemos con más transmisión en vivo en directo por el facebook de diario el tribuno